Oración a Santa Rosa de Lima para Necesidades Económicas Urgentes Bendita Rosa de Santa María, divina estrella radiante, rosa celestial, la flor más bella de los cielos, que durante tu virtuosa vida mortal viviste constantemente entregada a Jesús, amaste con filial devoción a la Virgen María y te dedicaste con ternura a los más desvalidos. Tú que atrajiste bendiciones espirituales y materiales a quienes se encomendaban a tus oraciones, ahora que estás merecidamente en la gloria. No dejes de pedir por los que con inmensa fe acudimos ante ti, llenos de afecto e ilusión, y solicitamos uno de tus prodigios y milagros. Oh Santa Gloriosa, derrama sobre nosotros las bendiciones que Dios te dispensa, en recompensa del continuo amor que tuviste a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre. Gloriosa Santa Rosa de Lima, amada santa de mi alma, gloria de Dios. Tú me has inspirado una confianza segurísima en que por tu poderosa intercesión me veré librado de los males que me afligen y ayudado en mis grandes necesidades y carencias, pues siempre profesaste un santo amor, una gran ternura y dedicación a los más desamparados y desvalidos, sirviéndoles como al mismo Jesús, y tuviste constante amor, bondad y misericordia para con los más pobres y necesitados. Por ello, hoy me refugio y recurro a ti, y te ruego lleves ante el trono de Dios toda bondad, mis penas, miserias, intranquilidades y agobios, y me obtenga solución urgente para remediar mis dificultades económicas, en especial esta gracia que te pido. Ahora decir lo que se quiere conseguir. Continuamos. Gracias por anticipado, generosa Santa Rosa, pues sé que no seré defraudado si hallo siempre tu devoto predilecto. Santa Rosa de Lima, purísima criatura, enséñanos a todos tus grandes virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección en la tierra y de tu amable compañía en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios nuestro, Tú has querido que Santa Rosa de Lima se consagre totalmente a Ti y viviese para Ti, por su amor viginal y por su penitencia de amor. Haz que, guiados por el ejemplo y su caridad, seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo, como buenos testigos del amor de Cristo, acrecienta nuestra fe e ilumina nuestra esperanza. Te rogamos, Señor Dios Padre santo y bondadoso, que por el amor entregado que te profesó, la gloriosa Santa Rosa de Lima, escuches con afecto nuestras plegarias y nos ayudes en esta infortunada situación por la que pasamos y nos causa tanto sufrimiento. Y te rogamos que, por la intercesión de Tu Santa Amada, atiendas nuestra súplica confiada, que a través de ella te hacemos llegar. Repetir la petición. Continuamos. También te pedimos ayuda y protección para nuestras familias y para los que amamos. No nos abandones en nuestras luchas diarias. Cólmanos de paz, amor, trabajo y prosperidad. Que no nos falte Tu auxilio ni Tu amparo. Guiados por el ejemplo de Santa Rosa, fortalece, Padre, nuestro amor a Ti. Acrecienta también nuestra entrega a los demás, sobre todo hacia los más necesitados, junto a quienes queremos alabarte y bendecirte, por los siglos de los siglos, así sea. Reza al Señor y a la Virgen el credo y la salve, para conseguir cuanto antes lo solicitado. Haz la oración y los rezos tres días consecutivos o nueve, si la necesidad es muy grave y difícil. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.